Alimentos, turismo, cobertura de servicio de sepelios, créditos personales, ayudas económicas, regalos por boda y nacimiento. Y también hacemos para el afiliado y su grupo familiar trámites de IOMA. Estamos en inciso 1519, Tigre, teléfono 4731-0972 o 4749-8534. Mail sindicato, municipal tigre arroba yahoo punto com punto ar. Siempre junto a los trabajadores municipales de Tigre. Omar Cabral, secretario general. Mirá si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consultá a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Defensa Civil Tigre incorpora voluntarios para trabajar en la prevención y atención de emergencias. Si querés ayudar, esta es tu oportunidad. Informate en defensasivil arroba tigre punto gov punto ar. O llamá al 5288 3411. Sigamos creciendo. Tigre, municipio. Dejó de funcionar, dejó de funcionar. Y lo tenés en una caja juntando polvo porque no encontrás a nadie responsable que te solucione el problema. Electrónica Yurcon es la mejor solución inmediata y efectiva. Audio, video, computación, sistema de seguridad, decodificadores de TV, componentes. Martín Fierro, cinco mil novecientos ochenta y siete. Villa Bosch. Teléfono, cuatro, ochocientos cuarenta y cuatro, treinta y seis, cero cinco. Hacen de funcionar todo. Electrónica Yurcon. Triple W. Electrónica Yurcon. Punto com. Punto ar. FM Líder, ciento cuatro punto cinco. Fin de espacio publicitario. Música Líder, ciento cuatro. Esto es efímero, ahora efímero. Cómo corre el tiempo, tic-tac efímero, luces efímeras. Desde ahora y hasta las catorce horas. Somos efímeros. Se hizo la voz, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno. Estoy un poco complicado, no sé por qué. Sí. Tengo un cable que está medio corto. Si lo es cero voy a romper el auricular. Claro, el auricular, sí. Porque como uso una cucarachita, que me hago el canchero. Ah, sí. Es el moderno. Claro. La cucaracha, o sea. Sí. El paso es que abajo de esta cucaracha hay otra que no me deja escuchar. Pero un animalito. Adentro de la oreja. Claro, dentro de la oreja, tengo una cucaracha que no me deja escuchar. Pero, ¿qué tal el departamento, ahí? ¿El departamento operativo? Sí, operativo. El departamento operativo. Y le damos también a... Saludos a los dos, muchas gracias por estar, eh. Pablo Martínez desde la operación técnica y Jorge Carranza supervisando lo que esto va a ser efímeros, eh. Sí, señor. Sí, señores. Estamos estrenando... Un gorrito. Un gorrito que es del campeón, o del futuro, o no sé, en algún momento. Sí, es del globo. Es del globo, sí, señor. Hablando del globo, voy a decir algo del globo, aerostático. Aerostático, Jorge Newberry. No. No. No, no. No, los hermanos, que después te vea, no me acuerdo, después lo leo y te digo. Sí. Que fue el primer, hoy, es una efemérides. Claro, sí. Claro, cuando hoy salió el globo. El primer vuelo. Claro, del aerostático. Sí, señor. Sí, señor. Los hermanos, más... Sí, después decime, porque no lo saco así con ese... Así, ¿no? No, ya te digo. Los hermanos se llaman los... Montgolfier. Montgolfier. Sí, Mont, Mont, Mont. Mont. Montgolfier. Montgolfier. Sí, ese. Montgolfier, porque era en Francia. Montgolfier. Che, hablando de Francia, cerraron el Museo del Louvre. Sí, pero vamos muy rápido tirando muchos temas. Vamos a poner los títulos. No, 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 no. ¿Vos decís? ¿Cómo? Hablamos del globo, hablamos del campeón, del aerostático, del departamento operativo, de los saludos que estamos estrenando. Tenemos un montón de impresionantes firmes. No, no, no. La producción... Además de tener tres o cuatro temas que... Sí, menos mal. A mí me llamó el departamento creativo temprano, el domingo me llamó, el domingo pasado, porque terminó el programa, dejó el relax de terminar el programa, me llamó y ya me... ¿Viste? Y ya a partir de ahí arrancamos con la producción del programa. Y hasta ayer. ¿Hasta ayer? Hasta ayer, sí. Bueno, no, la producción que colabora conmigo arrancó hace dos horas. Bien. Sí, no, bien, hace dos horas. Todavía estamos tratando de completar algunas cosas. Muy bien. Que seguramente antes de las 14 se va a completar. Obviamente, obviamente. Si no, esto no va a ser lo que debe ser, se va a transformar en un buen marracho. Igual una ocurrencia tuve, así como así, buscando. Y vi tapa del diario del... No voy a dar ninguna marca. Pero las tapas de los diarios. Sí. Y entonces... El diario local es hoy, acá en Argentina. Claro. Y entonces, yo puedo irme en el tiempo hacia atrás y buscar tapas. Y se me ocurrió que todos los sábados hagamos cinco años para atrás del día de hoy. Y buscar las tapas de los diarios de qué cosa desean. ¿Sabes qué me da miedo? Y después de cinco años, la misma tapa del mismo día, de diez años para atrás del día de hoy, de quince años para atrás y de veinte años para atrás. Cuatro tapitas nada más. A mí me da miedo. Y te vas a sorprender de lo que se lee. ¿Sabes por qué me da miedo? Sí. Porque dentro de cinco sábados, mejor dicho, podés llegar a venir con la tapa de Clarín del año cuatrocientos setenta antes de Cristo. Tengo un incomprobable. Entonces me da miedo. Tengo un incomprobable. Me da miedo porque encima lo decís de una manera y defendés tanto. No, no, porque yo no es que defienda. Porque vos decís que hay gente que estudia. Hay gente que estudia. Y vos te sumás a todo eso que... Y sí, vos decís en la película, ve que hay gente que estudia estas cosas. No es así nomás. No se trata de un simple lector que dice, listo, ya está. No, hay gente que lo estudia. Hablando de estudiar, estuvieron hace un ratito un programa que creo que empezó hoy antes que nosotros. Bueno, bienvenidos a los chicos. Sí, estaría bueno saber cómo se llama el programa también, ¿no? Sí, algo de Recoleta. ¿Cómo es el programa anterior? ¿Algo de Recoleta es? Sí, Recoleta. No, no se acuerda. No, mirá, el PG. Claro, sí, justo le vamos a preguntar. El productor ejecutivo no se acuerda del programa que nos antecede y eso es grave. Y nosotros entramos y bueno. Ahora, fíjate, le vamos a contar a la audiencia cuál es la posición del productor ejecutivo y responsable de la radio. Sí. Una posición muy relajada. Casi en el sillón. Se paró porque dijiste que iba a tomar posición y entonces no usó el sillón. Aparte de tomar posición, toma mate. Esa es la preocupación que tiene. Además de todo eso... Sí, nosotros también tenemos. Esperá, espera, que está buscando si nosotros estamos tomando mate. Sí. Además de todo eso... Sí. Ya se acopla. Además de todo eso, es el responsable de todo esto. Ah, sí. Y no sabe, no sabe... ¿Qué? ¿No sabe que es el responsable o no sabe nada de la responsabilidad? No, primero no sabe que es el responsable. Ah. Y después no sabe cómo se llama el programa que nos antecede. Nos antecede. Ahora está sentado... Algo de Recoleta, muchos chicos, muchos hablan de materia, del colegio. Mucha juguetud. Ahora está sentado... Y muchas nenas. Sí, muchas nenas. Del colegio Agustiniano. Del colegio Agustiniano. Bueno, bienvenidos por estar antes que nosotros. Pablito. Pablito debe estar muy contento. Sí. No es lo mismo, Pablito, antes que después, ¿no? No. Si fuera después... Si fuera después sería un descontrol. Sí. No, pero porque... La imagen, la imagen de... La imagen que nos antecede y la imagen que nos... Sí. Claro, por eso. Por eso. No es lo mismo antes que después. Por eso. Si este programa va después que nosotros, con la otra amiga, después de las 14 ya sería fiesta. Claro. ¿No? Ya sería una partusa que es Melida. Ahora, digo, ¿no? Este... Digo, me parece. No tengo ese. Una vez... Sí. Hace radio también. Sí, hace radio. No, pero hace radio de verdad. Ese sabe, ¿no? Ese sabe. Sabe un poquito. Sabe un poquito. Sí. Pablito Martínez, un abrazo, ¿eh? Un abrazo. Te veo como coloradito, medio... Acalorado, acalorado. Estuvo apuradito. Sí, aparte la imagen que yo vi cuando entramos al estudio y pasamos por el control, eran 6-7 contra 1. Sí, no rodeaban, no rodeaban. Sí, medio contra la consola lo tenían, ¿no? Sí. Estaba como apretadito. Pero es un tema que... Sí, 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 pero ya lo vamos a desarrollar otro día. Otro día no. Café, está hablando, ¿eh? Y después sí. Damos, este, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué? ¿Estás contento, Pablito? Sí, no, rebosa de alegría. Que está medio triste, está medio desaparecido el otro, ¿no? Sí. Sí. Y apareció ahora. Apareció ahora. Vaya a saber por dónde andaba. Está haciendo... No conocemos los fondos de la radio. No, no, no. Está haciendo periodismo. Está haciendo periodismo. Sí, ahora cubre eventos, dice. Exactamente. Como robos. Sí, ¿sabías que esta es la hora de Fenix Group? Ah, no, no sabía. Empresa líder en telefonía. Que siempre en la practicidad, ellos en primera línea, y te cuento, te cuento, siempre buscó la manera de que sea todo mucho más sencillo. Y hoy te voy a dar un detalle más de Fenix Group para que veas que ya ni en 48 horas, al instante de la solución. Así que bueno, después vamos a dar ese datito, ¿eh? Estás preparando un lindo mate. Estoy, sí. Sí. Y este, bueno, entonces ya de paso te voy contando algo. ¿Querés alguno y comprobar? ¿Hable algo? ¿Querés que diga algo de eso? No, decime que se dedica a Fenix Group. Fenix Group a telefonía celular y te hace portabilidad al instante ahora. Es muy sencillo. Bueno, si antes no te querías mover de tu casa y lo hacías por intermedio de un mail o por intermedio de una llamada telefónica y tenías que esperar un tiempo lógico. Después, Fenix Group, ¿qué hace? Mucho más práctica la cosa y te lo solucionaba en 48 horas, que era nuestro latiguillo. No sé si recordás. Sí. Bueno, ahora te lo soluciona al instante, con una moto, te manda todo para que se solucione en el momento que vos llamés por teléfono. Los teléfonos son. Y aparte de María tenemos un grupo de gente que nos escucha, que son del staff de Fenix Group, que se enojaron porque nosotros solo saludamos a María. Pero bueno, representa al staff de Fenix Group. Claro, saludamos al responsable. Claro. Sabemos que hay varios que están trabajando ahí y que gracias por escucharnos, pero que bueno, por intermedio de una persona hacemos el saludo general a todos, Fenix Group. Y gracias por estar del otro lado. Y para ponerle agua al maste, te cuento que hay que destaparlo. Si no, no sale del termo. Es un detallecito. Te paso los teléfonos de Fenix Group y vamos con el 11. Gracias, para eso estás atento. 11-4189-1608. Anótalo. Lápiz en mano y papel. Si tenés un tema con tu celular, querés cambiar de compañía manteniendo tu número, ahora te lo solucionan al instante. Y había un amigo que decía, al instante traele. Gustavo, el paraguayo, te lo arreglaba al instante. Y el teléfono de Fenix Group para solucionar tu problema al instante es el 11-4189-1608. Tenemos un teléfono directo de línea que es el 11, si estás desde el interior, el 68304831. ¿Lo anotaste o te lo repito? No, repítmelo, por favor. Te lo repito. 68304831. Desde el exterior, más 5411. Sí, y nosotros tenemos una página. Efímeros Online. Claro, y estamos en FM Líder. 1045. De tu dial. De tu dial. Wow, eso es viejísimo, ¿no? Sí, el dial. Ya no existe más el dial. No, sí existe, ¿eh? Sí. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Para vos. Para que la gente sepa, 12-12. 12-12. 12-12, sí. Vamos a tirar la hora porque en la radio te dicen la hora, normalmente. Sí, dígame. Bueno, son las 12-12. La temperatura ambiente debe rondar los 18 grados acá adentro. Acá está lindo. Claro, si decimos la temperatura acá, la gente va a salir muy piola de la calle. 18 grados. 18 grados. Muy bien. ¿Me lo repetís, Pablito? Temperatura, 18 grados. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablito. Muchas gracias. ¿Y teníamos en off? ¿Teníamos un locutor? Sí, teníamos en off. Ah, claro. Claro. Hacía 30. Sí, hacía 30. Pero ahora 18. No, ahora 18. Tengo una estadística espectacular. ¿Una estadística? Sí, sí. Tengo una estadística espectacular. No sé si decirla ahora, dejarla para luego. Yo te voy a dar el título para que más o menos vos... Para que yo tenga una noción de qué se trata. Sí, sí, sí. Esperá que la ubique, ¿eh? Esperá que la ubique, no es fácil. Se te confunden las pantallas de la tabla, ¿no? La universidad de 3 de febrero, a través del Centro de Investigación Estadística Aplicada, reveló esta estadística. Y ahora después te digo cuál es la estadística. De la universidad de 3 de febrero. No, no, te di el título. No, está bien. La universidad de 3 de febrero, a través del Centro de Investigación Estadística Aplicada. No estamos hablando de... No, cualquier cosa no. Es un título, es el título. Detrás de ese título debe haber... Detrás de ese título hay una investigación. Una investigación importantísima. Sí. Sí, y con la certeza que lo tiran. No, seguro. Así que... Debe ser muy fehaciente los datos... Sí. ...volcados en esa estadística. Y no es fácil entender que a través de la estadística de esta gente, se consiguió saber lo que se sabe a partir de esto. Va. Ojo. Pijo. Va, hay que tenerlo en cuenta. Sí. No van desmedro de la universidad de nada, pero... Voy a... Voy a hacer algo... Fuente y fobá, ¿eh? Yo no tengo nada que ver. Ahí te abriste de gancho. Los saludos, los saludos de siempre. Javier y Darío de Navarro. Esteban de Misiones. Luquita Romero, un abrazo enorme. Diego y Cecilia de Devoto, muchísimas gracias por escucharnos. Leito, Leito Quemero, Priscila, un abrazo enorme, papi. Ojalá que todo esté bien. Eduardo Trama de La Barra, del Globo. Un abrazo enorme al Profe Novoa, ¿eh? Qué capo, señores, qué capo. El Profe Novoa para conocimientos de aquellos que dicen... A ver, ¿quién es el Profe Novoa? El Profe Novoa fue el preparador físico del huracán de Apuzo. Y es nuestro, ¿eh? Es de San Martín. Y ahora trabaja todavía con el equipo técnico de Apuzo, de Labuna en las Inferiores. Un tipazo, ¿eh? Es de la zona de Jumbo. Hace muchísimos años que vive en San Martín y hace muchísimos años también que trabaja en Huracán. Tomás Adolfo Ducó, la subcomisión, un abrazo enorme y gracias por las palabritas, ¿eh? El séptimo grande, el sexto grande también. Ya vamos a estar en contacto y vamos a ultimar los detalles que nos faltan. Un abrazo enorme a todos, ¿eh? Bueno, adhiero a los saludos que ha dado... La subcomisión del Club Huracán nos está escuchando desde el complejo La Quemita, ¿eh? De Jorge Ñuberi. Ah, mirá vos. Mirá vos. Bien, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por estar del otro lado. Si bien yo no soy de Huracán, todos lo saben, pero acá mi amigo sí está muy contento con cómo van las cosas. Se están haciendo las cosas medianamente. Claro. Entonces, bueno, abrazo para todos, ¿eh? No somos enemigos, somos contrincantes de algún partido que nos podamos... Sí, eso lo tendrían que entender mucho. Eso lo tendrían que entender mucho. Y está muy bueno el mate, ¿eh? Sí, está buenísimo. Sí, está muy, muy bueno el mate. No bueno por la forma y todo, porque te lo regalaron, pero... Habló del sabor. Claro que sí. Del encuentro. Y el sabor del encuentro, ¿no? Claro. ¿Te acordás de la publicidad? Sí, no se puede fumar acá, ¿no? A ver si es porque el sabor del encuentro es prender un faso. Claro. No, no. Pablito, tráeme la picada. Bueno, a ver. Tráeme la picada y me va a traer... Tráeme la picada. Y claro, guarda, ¿eh? No, guarda. Está hablando el faso. No, faso me refería a cigarrillo. O sea, murió... Estamos hablando de esto. Sí, viste. Me la bajaba de golpe. Estamos hablando del faso. Esto de bajármela de golpe, no entiendo. Pero no murió del faso. ¿No murió del faso? No, a los 74 años ayer dejó de existir un grande de todos los tiempos, creo, dentro de su especialidad, ¿no? Mohamed Ali, Cassius Clay. A los 74 años dejó este mundo una leyenda del box, ¿eh? Una leyenda del box. Un capo, un capo en lo suyo y lidió con una enfermedad como el Parkinson. Hasta que el cuerpo le dijo basta y lamentablemente... Un verdadero capo. Y a él lo... Él va preso porque no quiere entrar en la guerra de Vietnam. Sí. Se hace musulmán después. Sí, se había negado. Se había negado. Se hace musulmana, religión musulmana. Y bueno, fue un tipo que con sus creencias no jodió a nadie. Después hablaba un poco de la vida y daba algún que otro parecer de él que no estaba tan equivocado. Pero, bueno, yo creo que esa enfermedad que él tuvo, si bien puede ser congénita o puede venir porque sí, y si bien no le pegaron mucho, porque era un boxeador, pero debe tener que ver cada sacudida esa en la cabeza. Te desacomoda un poco. O sea que... Dicho por uno que recibió muchos golpes, ¿eh? Como se llama Gorgatica. Sí, que... Que te descoloca mucho, ¿no? Te deja secuelos. Sí, sí, seguramente. Y después de las peleas, él contaba que después de cada pelea tenía un encuentro con el médico y algo siempre quedaba. Siempre quedaba. Y... Sí, no es natural que te muevan la cabeza cada... Además los golpes se dan para eso, ¿no? Para que te haga daño y para noquearte. O sea, para ir debilitándote y a lo largo de la vida de un boxeador seguramente habrá... Sí, porque no son las peleas nada más, los que entrenan, los sparrings, o sea... No es que les pegan nada más que en el momento de una pelea. Para llegar a pelear un sábado se entrenaba tres o cuatro veces por semana y hiciera un título, se entrenaba mucho más, la exigencia era más, era máximo el esfuerzo, ¿no? Y bueno, es como vos decís, no sé si viene de ahí o no, pero debe tener que ver. Sí, debe tener que ver. Debe tener que ver. Porque está bien, todos pueden decir, pero la tiene gente que no es boxeador y también la tiene. Sí, está bien. Sí, pero por ahí aceleran tiempos que no... Claro, que no tiene que acelerar. Que no tiene que acelerar. Para ir a una persona común es mucho más manejable que en alguien que tiene alguna... Que mueve la cabeza con golpes cada tanto. Claro. Aparte es antinatural, ¿no? Sí, el box a mí en lo personal no me gusta. No, hay mucha gente que sí... No me gusta ni el box ni el rugby, me parece. Para mí no son deportes, para mí es una masacre. Sí, este... Pero no por esto, ¿eh? Nunca me gustó el box. Sí, el hecho del rugby vas a tener gente que... Como Fabio, por ejemplo, que siempre está del otro lado, que no se escucha. Este... Es un... Digamos, uno de los que... Habla del rugby como el deporte... No, está bien, no. A ver, es respetable. Es respetable, ¿no? A mí me parece una carnicería. No... Aquel que lo practica seguramente debe sentir la misma pasión que... Seguro. Yo he ido a un partido de rugby. La misma pasión que un futbolista, que un jugador de handball, que un jugador de bola y de básquet. Y seguramente, porque si está practicando el deporte es porque tiene pasión por el deporte. Pero a mí, en lo personal, me parece una masacre, ¿no? Fui a la cancha de ferro a ver un partido de rugby de los Pumas con los franceses. Porque los franceses andaban bien en rugby. Sí. Son tipos que le dan bola a ese deporte. Y... Claro, había mucha gente. La cancha es llena, ¿eh? No, lleva muchísima gente. Lleva mucha gente. Y ahí fue donde vi las bandas de música, trompetas y no bombos, por ejemplo. Es distinta la gente del rugby. Sí, el público es muy diferente. Es muy distinto. Y... A ver... Era pibe, no entendía mucho del deporte, pero si la pelota se va afuera, se va afuera, ¿no? Bueno, entonces iba la pelota afuera y aplaudían. Y yo no entendía mucho, pero en ese partido vi como uno se levanta de un ramillete que había de tipo estirado en el piso. Se afirma, se afirma, se afirma en el piso y le da una trompada que desmaya a otro. Literal, ¿eh? Literal. Se levantó de un ramillete, se levantó de un ramillete, se afirmó y así como se afirmó, ¡bum! Le dio a uno. Ni FAU cobraron. Pero... El desempate... Nada, nada. El desempate cuando empatan es a los tiros. Claro. Después no sé cómo es, tío. No, no, no. Lo que quiero decir es que... No me gusta ese deporte, no me gusta. Es un deporte fuerte. No. El box también. Bien, a ver, tenemos el... yo creo que el orgullo. A mí me toca muy de cerca porque es hincha de huracán. Siempre fui hincha de huracán. Pero el único boxeador en el mundo que le aguantó 15 rounds a Cassius Clay fue Ringo Bonavena. Ah, sí, sí, sí. Y dos personajes, dos personajes. El único que le aguantó 15 rounds. Dos personajes. Yo me acuerdo que terminó la pelea y le pusieron el micrófono, estaba todo roto Bonavena. Bonavena. Y le ponen el micrófono y le preguntan cómo se sentía. Y con esa vocecita que tenía, nada, bien. Digo, no, me siento bien y este negro, esto es un entrenamiento para mí, la próxima lo mato. Porque era así. Sí, sí. Llegó a darle una... no me acuerdo de esa pelea. Llegó a darle... No, lo tuvo. Lo tuvo en el octavo o lo tuvo? Lo tuvo a otra vez. No sé si lo tuvo porque la verdad eran muy artistas los dos. Tanto Clay como Bonavena, muy artistas arriba del ring y abajo, ¿no? Muy espectaculares en sus declaraciones, su forma de ser, de actuar, en la balanza y todo eso. Lo llevaban al show, a esto del boxeo. Los dos. Y entonces yo no sé si era realmente que le dio un zapallazo que realmente lo movilizó o se hacía como para que enarecer un poco a la gente y demás. No digo que estén arregladas las peleas. Ojo, pero después Clay reconoció la valentía de Bonavena. Sí, sí, sí. Y sí, sí, lo habló. Recomendación. Y de última llegó. Uy, qué lindo tema estoy escuchando de fondo. Esto es un recuerdo. Es un recuerdo. Es un recuerdo nuestro. Es un recuerdo y le vas a hacer acordar a otro que le dé un feca encima. Ja, 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 ja. Dale. Es un recuerdo. 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 Esto es un recuerdo. No, 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 ey, 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 vamos a hablar de... De alto tiempo. De alto tiempo. De alto tiempo. De alto tiempo. Sin decir nada. Está colocando un recuerdo. De alto tiempo. 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 No se da No se esquiva, ¿no? No, no, para nada Pero el hecho es La situación Porque no es el café, no es eso Es mirarse a los ojos Revolver el cafecito Y ese es el tema Nada más, es un problema A ver, mensajes de Ya te digo Habrá que leer los mensajes, ¿no es cierto? Porque esto Sí, nos agradecen Un par de cosas Y todavía no No termino el programa Y me quiero felicitar porque algunos de mis comentarios De ayer a la noche Claro, porque Hoy son ideas nuevas del programa No, no Lo de la tapa No, no sé No, no, que no se ponga jineta Yo no estoy El departamento creativo estuvo, por eso te digo El departamento creativo Y te dice Ah, porque yo No No es así Eso no es así No, no Se está poniendo jinetas que no son Digo a la gente que escucha Por los mensajes que no están llegando Del departamento creativo Y demás Pero no, es una interna que Bueno, va a ser interminable Pero bueno, esto es así A todo esto Nos auspicia hasta ahora Fénix Group ¿Sabés qué hace Fénix Group? Es una empresa líder en telefonía celular Son Una gente que te soluciona las cosas muy rápidamente Y lo está mejorando día a día El plantel O el staff de Fénix Group Encabezados por María Y los saludamos desde acá a todos Y a María en particular Para que haga llegar nuestros saludos Aunque los chicos nos están escuchando Nos escuchan Y se enojan porque no damos los nombres De cada uno de ellos Pero tampoco Podemos hablar de todo el staff de Fénix Group Pero vamos a hacer un nombre Si me hacen llegar los nombres Yo los nombro uno por uno Sí Vamos a ir viendo ese tema también Bueno, con María a la cabeza Pero no venía Esto es, digamos Esto es nuestro Esto es el saludo y lo demás El tema te cuento lo que hace Fénix Group Sencillamente Te soluciona al instante ahora el tema Vos tenés tu problema con tu compañía Querés conservar tu número telefónico Y la portabilidad Son simplemente llamando por teléfono Son minutos Que te Te puede costar Una llamada Y solucionás tu problema Te mandan una moto Con el chip que necesitas O sea que Ya más rápido no puede ser Sin moverte de tu casa Y con un simple llamado telefónico A los teléfonos Tenemos dos teléfonos Tenemos un teléfono celular Que es el Un teléfono celular Que es el 1-1-4-1-8-9-1-6-0-8 O una línea fija Que es el 6-8-3-0-4-8-3-1 Repito Al número celular 11-4-1-4-1-8-9-1-6-0-8 Nuestra línea fija 68-30-48-31 Muy bien Muchas gracias Phoenix Group Por auspiciarnos En esta hora Y ya sabes Te soluciona todo Y si nombrás nuestro programa De verdad De verdad Alguna atención Alguna atención Con los que llamen Van a tener Si por ejemplo Cargarle 5 pesos A aquel que está Dos días Queriendo hacer una llamada Y no puede Como no tiene crédito Y se da cuenta A las 48 horas Una cosa más o menos así ¿Qué? ¿De quién estás hablando? No, no De nadie en especial Estoy Algo que me acordé Si Yo te cuento Tuve En esta semana Tuve un temita Con eso del Descrédito Y no sé Qué otra historia Normalmente Tenés que tener Algo de crédito Como para hacer una llamada Pero si Yo tengo una nave Gracias a Phoenix Group También que hubo Ahí un intercedio Pero bajate La nave Porque la tierra No es como allá En el espacio Ah, no No, no Acá en la tierra Hay costos Ah, le tenés que poner crédito Claro que sí Ah, bueno Entonces No, con razón Con razón Pero no me podía comunicar Y estaba muy enojado Sí Con la tecnología La tecnología sobre todo No, pero no es la tecnología Sí, porque Como tiene tantas cosas Yo dije Esto qué Esto qué Metí un dedo Donde no tenía que meterlo Viste cuando vos decís ¿Dónde metiste el dedo? Y no No No, yo Sabía que no había metido el dedo Lo peor Lo peor del caso Es que Sí Involucrás a personas Sí Que están a tu alrededor Claro Y que después terminan enojadas Porque te dicen Pero sos Flaco Sos Claro Claro Y sí Sí, porque después llamo Y claro Consiguiendo crédito Ahora Esto Esto que pasó después ¿No? Que conseguiste el crédito Porque te No, no fui a ningún lado No me vi a los ojos con nadie Todavía Bueno Trata Trata Y después comentar Por favor Yo creo que no me hace falta Que me comente Porque hay una persona Sí Que seguramente Se va a encargar Y me va a decir Sí Te va a encargar Así que bueno Che Hay que ponerle crédito a los teléfonos Sí Póngale crédito Si quieren Es una forma Es una forma práctica De que funcione Pero sencillamente Una vez que le pones crédito Sí Marcás Y te atienden Del otro lado Y podés dialogar Todo Podés hacer casi todo Mejor Lo que podés hacer con el teléfono Con crédito Con crédito Que es Hacer todo Incluso Llamar telefónicamente Mirá lo que te digo Che un saludo a la gente Que hace la factura De Nor Ah buena gente No No Un saludo Un saludo enorme Sí Lo más lindo Que esta gente Sale a A pedir disculpas Ahora Viste Y que menos Gracias Salen a pedir disculpas Sí En una casa En una casa Esto es Algo que Que yo he visto ¿No? Le pasa a un vecino Entonces Yo salgo a la mañana A A la vereda Y me cruzo Con una persona Que vive A dos Casas de la mía Y se me ocurre Preguntar Como preguntamos todos Porque hoy El tema Es preguntar Che te llegó la luz Te llegó el gas Te llegó el agua Entonces le digo Che Jaime Digo Te llegó la luz Y empezó Era un rosario De puteadas Pero que habrá durado Tres minutos Ininterrumpido No se me ocurrió Interrumpido No, no No se me ocurrió Le digo No puede ser Ah, no me crees Y te trajo la boleta Y me trajo la boleta La boleta anterior A la de este mes Figuraba abajo Y dice Y ojo Porque usé La estufa eléctrica Decía 498 pesos Con 25 centavos Sí, la anterior La anterior Sí ¿Y paga o paga? No No pagó No pagó O sea, tenemos 498 A descontar de la que vino La pagó Ah, la pagó No, no, no La de 498 la pagó Ah, listo Se hizo efectiva La factura Iba a hacer el reclamo Pero no Como había usado La estufa Dijo Bueno No hago ningún reclamo 5 gama es mucho Pero bueno Voy, lo pago Y listo Y después veo Dijo ¿Cuánto te vino ahora? Y me muestra el papel 12.475 pesos No Yo me voy a hacer el video De tu fa prendida Cuando yo veo 12.000 Le digo ¿Y esto vas a pagar? Y empezó a traer el rosario Claro Vos no sabés lo que es Yo pasé por ahí Por Ayacucho Donde está Edenor No, no Las filas ya no saben Para dónde Ya saben Va para un lado Para el otro Pero esto es culpa De una sola persona No Sí Ah, sí Sí Te iba a decir que no Pero sí Esto es culpa De una sola persona Sí De uno solo Sí De uno solo Amparado por varios Sí Por muchos Sí Y bueno Esto es así, papá Después A ver Las cosas que me indignan ¿No? Porque digo Está bien que un Que un gobierno Que un presidente Quiera Ser transparente Pero ser transparente Desde la Desde la legalidad Y de lo creíble ¿Sí? Sí Hace un tiempo Que lo vienen apretando Al estúpido este Al presidente de la nación Lo vienen apretando Con el tema De las De las cuentas Offshore El Panama Papers Y demás ¿Sí? Sí Tanto le están dando Y están tan cerca O estuvieron Mejor dicho Tan cerca De saber Positivamente De cuánto Dónde En qué banco Están Estuvieron tan cerca Que la maniobra Es Bueno, está bien Tengo 18 millones De pesos En una cuenta No sé en dónde Dijo ¿No? Lo voy a blanquear ¿Se olvidó? Lo voy a blanquear 18 millones de pesos Pero no se hace estúpido A ver 18 millones 18 millones es un vuelto ¿Sabés la que debe tener? Con los 18 millones Y con todo esto Del blanqueo Que hay que blanquear Y qué sé yo Sí Está tapando Un montón de guita Y nos asustamos De Lázaro Báez No, usted Me tienen los huevos llenos Con Lázaro Con este Con Lo de Panamá Paper Eso Eso tiene que ver Con que en Panamá Se hacen lo que Los liquid Los que borran Las cosas Sí Vienen Más de ahí en Panamá Vos compras un liquid paper Y dicen Más de ahí en Panamá Ah ¿De ahí viene paper? Sí De borrar De borrar Sí, tiene una M chiquita ¿Y qué es paper? ¿Qué significa paper? Papeles Ah, papeles Entonces Y liquid Licúa Licúa Ah Y panamá papeles Ese título Panamá papeles No, no sé Pero es un título Que le dan A ver Quiero traducir Y Entonces Entiendo que Paper Si es paper Es papel Panamá papel Y con ese papel A mí me da Me da bronca Porque Uno O sea Desde las altas Se fuera del gobierno Piensan que el pueblo argentino Somos Somos todos iguales Somos todos unos estúpidos Unos tarados Que nos vamos a creer Todo lo que dicen Y que vamos a dar crédito A todas las maniobras que hacen Lamentablemente Hay muchos chicos Que no saben Y no conocen Y por ahí no vivieron Y los padres Por ahí no le cuentan O cuando le cuentan Los pibes Están en otra Y no lo alcanzan A ver Ni a entender Pero estas son Maniobras políticas A ver El blanqueo Que está pidiendo El Estado Los 18 millones Que va a blanquear Y que va a repartir 18 millones Para repartir Entre 45 millones De habitantes No seas estúpido No, no A ver A ver Yo creo que De alguna manera Las sociedades indirectas Que tiene con Lázaro Báez A ver ¿Dónde vamos a terminar? ¿Por qué no se van? Digo Estaría bueno que se vayan No, ya te dije No me importa A ver No me importa Lo que pueda pasar Institucionalmente en el país Porque peor que ahora No vamos a estar Sí, siempre se puede estar peor Institucionalmente Nos vamos a componer Institucionalmente Nos vamos a componer No, está llamando al desastre Y nosotros tenemos que ser Moderadores Porque estamos en un medio Esto es un desastre Pero está bien Esto es un desastre Ponele, ponele Ponele que sea un desastre Ponele Yo te afirmo con vos Que es un desastre Ritondo diciendo En un En un ¿Quién es Ritondo? El Ministro de Seguridad De la Provincia de Buenos Aires Ah, Ritondo Diciendo que no Que la seguridad Me hace acordar Aquel que dijo Es una sensación Que la inseguridad Es una sensación Sí Se cruzó con un periodista En la mesa de Mirta Y no sabían qué decir Como tantos otros Que no saben qué decir Y no saben qué contestar Y están argumentando Lo que argumentaban Los del gobierno anterior Tanto no habla Tanto hablan Del gobierno anterior Que están usando El mismo vocabulario El mismo Las mismas Argusias políticas Claro Están usando exactamente Lo mismo Sí Y bueno Si eso es política Eso es Está bien Así es Así es Tratar de De no hablar más De lo debido Y no digo debido Por debido En Intratables Se cruzan Dos funcionarios De Cambiemos Con Con dos personajes De la De la farándula Casi diría ¿No? Y tampoco sabían Qué contestar Con respecto a la economía Con respecto a los aumentos Con respecto a los tarifazos Con respecto a todos Los que nos hace mal A nosotros Que no saben Qué contestar Qué podemos pensar Del tarado este Que dice que es Presidente de la Nación Lo estás tratando Un poco Ofensivamente Al muchacho Estoy Estoy en desacuerdo Hay mucha gente Mucha gente Que Que está sufriendo muchísimo Que Le llegan las boletas Que no pueden pagar Hay gente Que tiene No, no Pero hay errores Hay errores Pero no puede haber Tanto error Sí, sí No puede haber Tanto error En un gobierno Que se dice Que no Que es todo transparente Y está todo bien hecho Hay errores Que son insalvables Sí Hay errores Que son insalvables Lo de La gente Este Que Hay un muchacho Que tiene Su casa Humilde Y Y de verdad Que Le vino Por error Seguramente Una factura De algo así Como 82 mil pesos De electricidad Y algo de 22 mil pesos De gas Obviamente Que es un error O sea Porque no A todos Le está llegando Mucho Pero no No En esa En esa dimensión Y hay errores Lo que no hay errores Por ejemplo Es lo que dijo No sé si te comenté La vez pasada Es un productor De teatro Que tiene un teatro Cerrado Que le llegaron Algo así Como 57 mil pesos De agua Si el pelado Buen productor Porque Siempre está En verano Invierno Siempre produce obras Rottenberg Rottenberg Carlos Rottenberg Pone gente A laburar Y claro Y él hablaba De que Por qué apagar Las marquesinas Obviamente Y dice Bueno Porque ya Todo es muy lindo Que la calle corriente Está iluminada Que se hable De la ciudad De la calle Bueno Que lindo Pero Hay que pagarla Entonces Una vez que terminó O no se prenden Con la constancia Que se prendían antes Y se apagan Apenas termina La última obra de teatro Y no quedan prendidas Como antes Entonces queda todo Muy oscuro Lúgubre Triste En la ciudad Y bueno Es una manera Pero él estaba hablando De otra cosa Él estaba hablando De un teatro Que tiene Muy grande Pero que está cerrado Hace meses Y que El agua La cobran Por metro cuadrado cubierto Creo que es una cosa así Pero él No solo no la usa Sino que está cerrado El teatro Y no es que tiene Una pérdida de agua Que consume Con un relojito Y tiene que pagar Y le llegaron Como 57 mil Pesos de agua Entonces En un lugar Que está cerrado Que no se está utilizando Y bueno Entonces dice Hay cosas Que sí están mal Él hablaba de eso Simplemente Que no es que Si vos consumís Pagá Porque de eso se trata Si consumís Pagá Pero si no consumís Y si no estás gastando eso ¿Por qué te van a venir Semejante cantidad Por más metro cuadrado Que tenga? Una cosa es que me cobres El metro cuadrado De construcción Y haya un impuesto A la construcción Y otro al agua Por metro ¿Me entendés? Entonces Si debe haber cosas Que están mal Y que hay que acomodar Y él decía Un tipo Que es un empresario Que bueno Yo consumo Si consumo Debo pagar Pero si no consumo No puedo pagar Semejante cantidad de plata Es por eso que Hay muchos Como esta gente Que vive en una humilde casita Que no puede gastar nunca Por más que haga el entroyoc No, está bien Pero el tema El tema también Que si Si se dan cuenta Que hay un error Deberían De tomar la cosa Como Como se debe tomar A ver No pueden Yo no puedo Ir a A Edenor Y hacer Cinco Seis horas de cola Para llegar Y que no me atiendan Porque ya está Porque es tarde Si, si Porque están pasados De gente Claro, claro Y que el tiempo me pase Y que después me venga Una Una intimación de corte Por tener una boleta impaga A mi me parece que En el momento que se dieron cuenta De que había errores Tratar de actualizar los sistemas De agilizar la atención al público Porque nosotros no podemos ir A gastar Cinco Seis horas de nuestro tiempo Por un error de ellos Que ellos deberían subsanar Sin que yo Me mueva de casa Porque el problema no es mío El problema es de ellos Si, no sé cómo van a ser Yo he visto en la cola Gente Que no tiene otros medios A ver No tiene un hijo Que está en la casa Y que pueda dejar de trabajar Para acompañarlo Pero gente grande Gente grande Con frío Con lluvia Haciendo colas Porque le vino la boleta Una suma sideral Que no puedan pagar Eso también tienen que verlo Porque de última Se cagan en todo Y no tiene que ser así Si, si llueve Hace la fila igual afuera Pero no tiene que ser así Si Y debe haber alguna manera Porque después cuando Cuando le preguntan Por qué Pasa esto Con Con el usuario Que tiene que molestarse Con el usuario Que no puede ir Con el usuario Que está enfermo Que lo haga por internet Claro Pero hay gente grande Que no puede hacerlo por internet Bueno Que no tiene los medios tampoco Pero sabés lo que te contestan Lo que contestan Todo político Cuando no tiene respuesta Estamos trabajando Para eso No estás haciendo nada Si Estás tratando de ver A ver cómo Cómo te llevas a fin de mes 20, 30 luquitas más Para cambiar la 4x4 No es así No es así señores Nosotros somos Contribuyentes Nosotros Ustedes viven de nosotros Ustedes viven de nosotros Y están donde están Porque alguien lo votó Me está jodiendo Me está jodiendo Es así Me está jodiendo Para que veas Como Como la gente Te voy a tirar El El título Como siempre La universidad De 3 de febrero A través del centro De investigación Estadística Aplicada Ha hecho un relevamiento Y dice lo siguiente El animal mascota Preferido Para la Ciudad autónoma De Buenos Aires Es el perro El perro Claro que sí ¿Cuánto tiempo Le llevó? Le llevó mucho tiempo Leí Pero Seguro que lo leí No lo podía creer Es poco serio De verdad Que lo hicieron La mascota Más popular Y preferida De los Ciudadanos De la ciudad Autónoma De Buenos Aires Es el perro Que le ganó Al gato Por un 25% ¿Cuánta gente Estudió esto? Vos te reís Pero A esta gente Es una encuesta Realizada A más de 1600 personas Mayores de 16 años No, no sabe nada Escuchame ¿Vos sabés Que a esta gente También le pagamos Nosotros Para que hagan esto? Casi me muero Cuando lo leí Pero es verdad Esto es Fuente Infobae No No estoy jodiendo No estoy jodiendo El tema Es que hicieron Este relevamiento Escuchame Se movieron Un montón De personas Para llegar A la conclusión De que el perro Era Más corto Preferido Y más popular De los ciudadanos De la ciudad autónoma De Buenos Aires No, imposible De creer Ahora ¿Por qué gastan Tiempo en eso? Habiendo tantas No No Porque Esto ya te da la certeza Porque esto ya es un relevamiento ¿Me entendés? Por ahí es una impresión Que vos podés tener Pero no Esto te da la certeza Y acá Me llega un mensajito De Juana Bianca ¿Qué dice? De colegiales No sé Gracias Juana Por estar del otro lado Dice El animal preferido Por la gente En la ciudad autónoma De Buenos Aires Es La rata La reta Dice Un tal Rodríguez En tu nombre En tu nombre En tu nombre Cuando te busco No hay sitio En donde no estés Y los méganos Serán témpanos En el vértigo De la eternidad Y los pájaros Serán árboles En lo idéntico De la soledad En tu nombre En tu nombre En tu nombre Y cuando te busco Y cuando te busco No hay sitio En donde no estés Y los méganos Y los méganos Serán árboles Serán árboles Serán árboles En lo idéntico De la soledad De la soledad De la soledad De la soledad En tu nombre En tu nombre En tu nombre FM Líder 104.5 Comienzo de espacio Publicitario Sindicato de empleados De comercio Cerezo Martín Sindicato de empleados De comercio Cerezo Martín Ubicado En la calle Roca 1960 San Martín Con filiales En San Miguel Urlingam José C. Paz Caseros Escobar Y Pilar Sindicato de empleados De comercio Cerezo Martín Junto a los compañeros Mercantiles Siempre Desde la Unión Obrera Metalúrgica Te contamos Que con el objetivo De mejorar la atención En los centros de salud Y actualizar nuestras bases De datos Se implementará La nueva credencial De obra social O su honra Obra social De la Unión Obrera Metalúrgica De la República Argentina Los requisitos Que necesitas Para obtenerla Son fotocopias De Alta temprana AFIP Constancia de cuil Del grupo familiar Certificado de matrimonio O declaración de concubinato Certificado de nacimiento O documento Que justifique El parentesco Del familiar a cargo Y fotocopia también Del recibo de sueldo Podés tramitarla En el sanatorio 18 de diciembre 1848 San Martín UOM Secretaría de Asistencia Social Candra Lo mejor en billutería Regalería Ropa hindú y artesanal De nuestra región Candra Belgrano 3646 Peatonal San Martín Teléfono 4752 8387 Visita nuestra página web Y buscanos en Facebook Candra Desde 1982 Aportando a San Martín Instalación y reparación De cámaras de seguridad Ventas de cámaras Con visión nocturna De alta definición HD Cableadas o inalámbricas Y sensor de movimiento Con notificación por mensaje Consulte su presupuesto Sin cargo Llámenos 011 15 6 8 8 2 4 8 2 4 4 4 4 5 5 Tipo con el mejor Mariano Filippetti Celular 1555 14 0935 Parada de diarios Rocco y Rodríguez Peña Villa Lynch Todas las revistas Los mejores libros Atendido por Eduardo Filippetti Adherite ya al nuevo plan de pagos de tasas municipales del municipio de Tigre Y obtené hasta un 70% de reducción de los intereses Pagá al contado o en 3 cuotas Y obtené una reducción adicional Tenés tiempo hasta el 30 de junio Sigamos creciendo Tigre Municipio El municipio de San Martín pone en marcha un nuevo sistema de estacionamiento medido por mensaje de texto Ahora, desde tu celular podés activar el estacionamiento con un SMS O también podés comprar crédito en un comercio adherido Este nuevo sistema ordena el tránsito en las zonas céntricas y mejora la seguridad vial Para conocer más acerca del nuevo estacionamiento medido Ingresá en www.sanmartin.gov.ar Sigamos cambiando San Martín Nuestro lugar Seguridad jurídico, doctores, senciales, ocampo, vilaplana y asesoros Te brindan un amplio asesoramiento Temos asesorios Tienes superjuicios Tienes laborales Responsabilidad absoluta Esos señales inmediatas Acordar Entrevista previa a los números 47, 52, 66, 57 o 47, 55, 72, 85 Estudio jurídico, doctores, sencial, ocampo, vilaplana y asesoros Y aquí empezamos nuestra segunda hora Efimers vuelve a la normalidad, señores Y estamos con nuestra segunda horita En este momento mi compañero se está dedicando a otro menesteres Que no tiene nada que ver con la radio ni con el programa Se está dedicando a complacer sus placeres Anda con ganas de tomar mate Y entonces se está dedicando a procurarnos el agua Este espacio, esta nueva hora Está auspiciada por Julie Kids Todo en indumentaria para tu bebé Resignacidos, prematuros, accesorios Nos encontrás en Fairy Crazy Ruta 8, 9141 Pasillo Azul, puesto 21 Frente al Hospital Bocalandro Las novedades, los precios Y todo aquello que te pueda interesar Lo encontrarás en nuestro Facebook Julie Kids Ropa Bebé No te olvides de visitarnos Fairy Crazy Ruta 8 Frente al Hospital Bocalandro Y como dice la gerenta de comercialización y ventas A Pasito de la terminal de 78 Y a 6 metros del R8 Eso quien lo dice, la Colo La Colo Hola Colo, seguramente estás del otro lado Saludándote Y esperando tu pronta recuperación Para que estés con nosotros A cuidarse que hay nanas que no se curan a tiempo Eso pasa por no cuidarse Y por no cuidarse bien Entonces pasa esto ¿Cómo era? ¿Dormía con el alay? Duerme con el culito destapado Ah Cuando tiene calor en el culito Se lo tapa y se lo destapa Al momento que no tiene que destapárselo Y le pasa esto Claro Bueno, ella sabrá Ella sabrá ¿Qué va a hacer con su culito? Justamente Che, dijiste que estuvimos auspiciados por Phoenix Group La hora anterior Sí, la anterior Estábamos, sí El tema El último tema que sonaba Gustavo Cerati Captus del álbum Fuerza Natural Este fue el último álbum De Gustavo Fue Para algunos lo mejor Para otros una transición Para mi gusto personal Fue un álbum bastante, bastante bueno Yo creo que Si hubiéramos tenido Un poquito más Hubiera explotado Porque se veía que el espíritu de Cerati Estaba en otra En otra dimensión en ese momento No sé por qué Algunos dicen Que por ahí sabía Que le estaría por pasar algo Y O sentiría algo No sé No sé Eso místico que tienen Que tienen Que tienen las personas Y que Que transmite ¿No? Muchos decían que estaba Espiritualmente en otra dimensión Que veía las cosas de otra manera Este árbol Fuerza Natural Tiene Tiene mucho que ver con eso ¿No? Con la naturaleza Con lo que puede pasar Con Con lo que estamos viviendo Y con lo que por ahí podía venir Así que Si puede ser Puede ser Para mi Para mi gusto Me parece que había mucho más de Cerati Después de este álbum Este fue Un trabajo excepcional Para Para escuchar Para analizar las letras Cactus Tiene que ver con todo esto ¿No? Con la revolución interior Con Con el espíritu Con Con gente que no está Con gente que sabe que se va a ir Y me parece que también Sí que puede ser que Que esté relacionado Con un fin Con un final Eh Prenunciado Así que está Escuchamos Gracias a Phoenix Group Gustavo Cerati Cactus del árbol Fuerza Natural del año 1900 900 No Del 2009 Bueno Y sabés Te soluciona el problema Al instante ahora Y te doy los números Anotá Tomá Papel y lápiz Rapidito Porque tenemos que seguir Y es el 11 4189 16 08 Y la línea directa 6830 4831 Gracias Phoenix Group Por A verlo se ha pillado Una hora anterior Muchas gracias Bien Tengo una pregunta Está ¿Qué opinas de De Maradona? ¿Qué opino de Maradona? Sí ¿Qué tiene que ver con el Yo te voy a Voy a Voy a Voy a decir algo Que Que dijo Maradona ¿No? Te la chupo Sí, también También lo dijo Sí Eh Le pido perdón Al pueblo Velesolano Por lo que está haciendo El argentino Me da vergüenza Ser argentino ¿Qué está haciendo El pueblo argentino Contra Venezuela? No sé Eh No sé el pueblo Porque no sé el pueblo Que lo haya Que lo haya hecho El gobierno Que no esté de acuerdo No apoye No Biri, biri Puede ser Pero ¿Qué hace el pueblo En contra? A mí me parece Que es una Una Algo más desafortunado De De Maradona Sí, no lo escuché Sinceramente Me sorprendí Cuando hablaste de Maradona Algo más desafortunado Que tuvo en las redes Todo mundo Todo el mundo En contra No Yo vi Eh Es decir Cuando yo lo publiqué En En Efimeros Lo Lo saqué De Infobae Eh Lo publiqué Y habrá pasado Una hora Y tenía Eh 760 Comentarios En una hora Es la primera vez Que pasa Eh Hay que sincerarse También No es la primera vez Que me pasa En En nuestra página Y leyendo Y leyendo Así al azar Eh De los 760 765 Eh Decían mucho menos Que Que porquería Que Sorete Y Unas cosas más Me parece desafortunado Eh En lo personal Maradona Como futbolista Hasta El último minuto Que jugó Eh Fue excelente Eh Insuperable De ahí para adelante Muy discutible No estoy Es una persona Es un ser humano Claro Se equivoca como cualquiera Se caga como cualquiera Y Me parece que Lo pasa que Él es un representante Directo Para mucha gente Es una imagen Como imagen Pública Y como representante Del argentino En el mundo Y durante tantos años Porque vos decís Argentina Y por ahí abren los ojos Y preguntan dónde Le decís Maradona Y Saben de qué se trata Me parece una frase Desafortunada No No sé Meterse En ese En ese campo No le hace bien No le hace bien La La imagen ya Media desmejorada De Maradona Con todas las iras y vueltas Que tuvo Con Con los desencuentros Sociales y políticos Y Y decir que Sí Que le da vergüenza Ser argentino Por lo que el pueblo Por lo que el argentino Está haciendo La verdad que De verdad no sé Cómo tomarlo Porque No lo leí No lo vi en las redes Ni sabía Me desayuno ahora Con lo que estás diciendo Pero Raro Y doloroso Que Maradona Justamente Que diga Que le da vergüenza Ser argentino Por tal o cual cosa Que No sé ni cuál es Y no creo No creo Que se Refiera al Pueblo argentino Creo entender eso Por lo que vos me decís Dice Estoy haciendo memoria Del 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 artículo Pero en un En un pasaje El artículo Dice Maduro Estamos con vos Somos hermanos Anda a vivir a Venezuela Anda a vivir a Venezuela Yo comenté Algo así como que Es que no está acá igual La merca Está bien Está bien Pero es argentino Y debería de tener respeto Por su país Se hace el zurdo Se hace el revolucionario Yo Yo dije La merca Te está Taladrando La cabeza La merca Le taladró la cabeza Y está como está Es lamentable Es lamentable No se me cae ningún nido Lo ve Porque te digo Maradona Si se separás Maradona para mí Fue ídolo Hasta el último minuto Que jugó Y ahí para adelante Criticable En un 94% Y después Dentro de algún tiempo Se va a poner La camiseta de Argentina Y va a salir A festejar Un gol de Messi Por ejemplo Una contradicción estúpida De un tipo que Me parece a mí Está perdido O realmente No tiene sentimiento argentino Si Hablando De gol De Messi Las copas La Copa América Arrancó ayer Con el triunfo De Colombia Sobre Estados Unidos 2 a 0 Si Si bueno Nosotros No se si hay otro partido El partido que vi yo De Colombia Pero ya estamos Ya está el equipo Ya está todo Si Ah si La AFA La AFA La AFA invirtió Algunos Algunos dineros Para que la selección Esté bien Ah bueno Que AFA AFA Pero a ver Porque Estamos Asociación del fútbol argentino Bueno No se Entre otras cosas A ver Cuando estaba Cuando todavía Funcionaba El teléfono rojo La comunicación directa Con el manager De la selección Con la AFA Si No había problema No había problema Levantaban el tubo Esto lo hace En las En las En las habitaciones Del hotel No tenemos jabón verde A los dos minutos Tres camiones De jabones verdes Habían en la puerta Del hotel Claro Y se acabó la historia Mandanme A Flandria A Argentinos Junior A River Y a Boca Para que sean Sparring De la selección ¿Cuál los querés? Ya estaban En un esfuerzo Sobrenatural La actual La actual Conducción Conducción De un fútbol argentino Hospedó a nuestra selección En un hotel Tres estrellas y media En algún momento Tuvieron que compartir Habitación Con Otros pasajeros del hotel Porque no había cupo O porque las reservaciones Estaban mal hechas O porque lo que se había pagado Por la reservación Che que bueno para uno Que va ahí Estar en la habitación Con un ídolo ¿No? Si Que aparte no conocen Porque eran árabes Con argentinos Maradona Decían Y listo Vos que te quejas Maradona Dicen Maradona Y se conoce Sabes Aparte de esto De mandar a jugadores A convivir con Pasajeros Del hotel Porque los costos No daban Además de todo esto Hasta último momento Con todo lo que significa La mela Que no se sabía Si jugaba Biglia Que tenía Un problema físico Que quedó afuera Me llevaste a un lugar Messi Messi Que tenía Algunos trámites Que complementar Y que también Iba a llegar tarde A todo esto A la selección argentina Le estaba faltando Un sparring Sparring Es un equipo De 11 jugadores Que se plantan Del otro lado Y exigen A nuestra selección Para que llegue En buena forma A los partidos Si Bueno El Ayer fue El jueves Como última noticia Y como primicia En un esfuerzo De AFA Se consiguieron 17 mujeres Que van a hacer Sparring Buenísimo Más que grande La selección Yo quiero estar En la selección Así vamos A enfrentar Nuestro primer partido Con Chile El lunes A las 10 de la noche Si Pero si te entrenan Si te entrenan Las chicas Se ve como tal Una vergüenza Además de todo El circo Que acá Renuncie Tinelli Renuncie No se quien renuncia No renunció nadie Renunciaron 5 Pero están las renuncias Arriba de la mesa Si Ah si Si renunciaron Incluso Tinelli Tinelli renunció El era vicepresidente Tercero de la AFA También renunció Bueno y quien quedó Moyano contra el mundo Moyano contra Maqui No Pero esto sabe por qué Esos 5 Que se separaron de AFA Quieren la superliga Exactamente Claro Exactamente Y ahí está Moyano Espadeando Y Moyano Moyano va a ser presidente La AFA Ojo no te quepa La menor duda No te quepa La menor duda Ya está intervenida No hay elecciones No hay nada No dicen que no es Intervención No bueno Pero Está bien Pero Dice que no es intervención No es un vedor Que verá Como se llevan adelante Las cosas Pero si Ponele Ponele A todo esto que Renunciaron Que pasa No si renunciaron Cuando juega la Argentina La Argentina juega el lunes El lunes El lunes contra Que gana joder El lunes papá Con Chile Uff Me hubiera puesto el domingo Por el partito No tiene que ser el lunes Tranquilo Tiene que ser el lunes El lunes El lunes ¿A qué hora juega? ¿Tenés idea? 10 de la noche creo 10 de la noche el lunes Ah bueno Está bien Todo el mundo llega tarde a trabajar El martes Sí el martes Bien Bien El martes llega todo Pero Sobre la hora Pienen presentismo Todos dormidos Me quedo mirando el partido Bueno pero se está jugando En Estados Unidos Si gana Se está jugando en Estados Unidos Sí Y ahí porque pusieron una moneda Porque De verdad Estados Unidos Tiene menos fútbol ¿No? Que una oruga Yo estaba mirando el partido Ayer vi Anoche vi el partido De Colombia Estados Unidos Estados Unidos Lo único que puede jugar Esa la girada esa Que juegan ellos El béisbol El único que puede jugar Sí Bueno Está bien Pero está bien Que se abra un poquito El juego Y que entren otras personas Y por ahí veo Digo Colombia tendría que haber Hecho el partido Que fue a hacer ¿No? Y de última En los últimos Después Se lesionó James Rodríguez De última Parecía que habían Puesto el pie En el freno Para no hacerle más de dos A la anfitrión De la copa Mal Hacéle veinte Casi nos joden más Hacéle veinte No No nos respete Vos políticamente Estás mal Vos políticamente Te estás manejando mal Porque políticamente No se le puede hacer veinte A la anfitrión No Se le puede hacer siete Le tiene que hacer veinte A Brasil La FIFA La FIFA renovó El reglamento Sí Ahora va a haber un árbitro Que va a tener Un televisor Y va a poder Echarla Mirá es cierto Le pasaba huracán Claro Tarde piaste Va a tener un monitor Va a estar siguiendo La transmisión Claro Y va a decir Guarda Donde haya algo dudoso Para el partido Y puede En la copa Se instaura en la copa No sé si en la copa américa Ah Pero puede El veedor Pero espera ¿En campo O por si fue gol O no fue gol Con la línea esa Que No Eso también se modificó Antes te cobraba Un upside Si te veían la mano Adelantada Ahora tiene que estar Todo el cuerpo El recurso De último hombre Lo sacaron A no ser que sea Una patada En el área Que te quiebre Va a ser roja Si no es amarilla El último recurso De expulsión No hay más No hay más Y lo del televisor Es como en el tenis Como en el rugby O no Tiene autoridad Tiene la misma autoridad Que tiene el árbitro principal Si del que está Con el televisor Le dice Offside El árbitro Tira la jugada Para atrás Así haya hecho un gol Tira la jugada Para atrás Y con el offside Y la tecnología Los penales Va a ser veraz Las expulsiones Va a ser veraz Y yo Porque en el offside Viste Es como Cuando llegan la meta Los caballos En el hipódromo No pero van a tener Van a tener Ahora tienen la tecnología Dron Depende de quien Quieren que gana Le inclinaban o no 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 Ahora tienen La tecnología Dron Si hay un dron En cada área Que va a estar Suspendido Y filmándolas No no Me parece Si está bien Pero Se le está quitando Le sacan Le sacan El equipo Al fútbol Muy yanquilandia Muy yanquilandia Le sacan el espíritu Al fútbol A ver Si yo me tiro Y provoco un penal Es una jugada Eso es el fútbol Claro Es como el truco Si al truco Te ponen un monitor Que te está mirando la carta Y el otro sabe lo que quiere Ya está No juguemos más Estúpido Y ya no hay público Acá ya no hay público Visitante Así que Dentro de poco Le van a prohibir Al público local También Porque también Siguen haciendo cachengue Y así que bueno Va a ser todo televisado A mi no Que se yo Y las cachitas Va a ser de futsalon Le sacan el espíritu Al fútbol Tiene que haber tres árbitros No cinco Tres Dos líneas Y el principal Listo Y el vedor El vedor Si Y el cuarto Pero no Un árbitro más En cada área Y dos droms Y un televisor No eso no es fútbol Eso es béisbol Señores Claro Si si Y después En el entretiempo Va a durar un poquito más Así empieza A haber un espectáculo Y canta por ejemplo Oye Alguien ¿A quién podrías decir Que para el espectáculo De un partido Hacelo Yanquilandia ¿No? Termina el primer tiempo Y entre Primer tiempo Y el segundo En vez de quince Va a haber media horita Porque en esa media horita Viene el espectáculo De Justin Bieber Ah está ¿Qué tal? Justin Bieber En la cancha En la cancha Nena Si aparte La nena Es un hijo Pero O sea que ese dura menos Le sacan Le sacan Para mí le sacan Estaba mirando No me acuerdo Todas las reglas Que cambiaron Pero le están sacando El espíritu A uno de los deportes Más lindos del mundo El fútbol Si Y Yo no me veo Jugando Chacarita Y A ver Si me veo Chacarita Atlanta Si Y que un chabón Que esté con un televisor Diga que es penal Si Se prende fuego Lo que yo no veo En Chacarita Atlanta A Justin Bieber En el otro tiempo No Acá Pablito Lescano Claro Pablito Lescano No No Porque Estás Estás llevando La cosa A otro lado No Porque acá Pablito Lescano Y allá Justin Bieber Y porque Justin Bieber Es muy yankee Y bueno Y si Y Pablito Lescano Es nuestro Esa Pero no Pero había que llevarlo A Yankealand Y al espectáculo Lo estás Estigmatizando A los Equipos De juego Bueno nosotros Se lo vamos a mandar A Chacarita A jugar en Wembley Al Ténix Al Ténix No Te imaginas Así que Bueno Che Ténix Te puedo Puedo decirle a la gente Que opinó Del Que opinó De la Del relevamiento Que hizo la universidad De 3 de febrero Con respecto al A que El perro ¿El perro La mascota preferida? El perro La mascota preferida Y más popular Para los ciudadanos De la ciudad Autónoma De Buenos Aires Y acá Me llega El mensajito De Manu Bueno Manu De acá De Billingus Y me dice Dinosaurios Dinosaurios Extinguidos Canguros Nunca Nunca lo hubiera Pensado Para mí Era el burro Así que bueno Muchas gracias Por los mensajitos Por los mensajitos De la Cuestión anterior Del relevamiento Que hizo La universidad Que el perro Era La mascota El animalito Más popular Y preferido ¿Y vos qué mascota Si vos tenés Si vos tenés que elegir Si yo tengo que elegir ¿De verdad? Sí, sí, sí El perro El perro Lejos 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 Pero no Me gusta el perro Grande El mediano El grande Vos sabés que Cualquiera No tiene que tener Raza incluso Hablando de estudios Y estadísticas Y qué sé yo Hay Yo no sé Si es una estadística Pero Dicen que En Argentina ¿No? El 70% De los habitantes Prefieren los perros Sí Prefieren los perros Hace tiempo Hace tiempo había Yo no sé si esto es por Por moda O No sé O si queda más cool Tener un perro Me parece Que no Me parece que pasa por gustos Hemos cambiado los gustos Sí, yo entiendo En un tiempo Eran los gatos Claro Yo entiendo que en Capital Federal O en la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Como se dice ahora Este El gato Tiene Preponderancia Incluso El Departamento Creativo Lo puede mostrar con hechos Que Que tiene Mascotas Que Que no tiene nada que ver con perros Son todos gatos Pero El 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 hecho es que En los departamentos Un perro Tal vez Sufra Porque no No tiene los espacios Y bueno Era más lógico Que el gato Tuviera preponderancia Con respecto al perro Suponía yo Si es que van a hacer un relevamiento Será por ese motivo Pero no Le ganó el perro Por el 25% Sí, no, no No, yo también Yo elijo Me elijo como Moscota al perro Tengo un gato Tengo un gato Pero La raza canina Me puede Sí, sí Me puede No sé, a ver Yo En casa tengo Dos perros Que no son míos Son míos a media Y medios de la calle ¿No? En realidad viven Moran en tu casa Claro Pero viven en la calle Cuando hace frío Cuando llueve Entran Entran porque Saben que Saben que les preparo Un lugar Hay un cobijo Para ellos Y hay un viejo Acolchado Que les tiro Para que puedan dormir Y no tengan frío En la noche Y además De darle de comer ¿No? A veces me hacen De abroca Porque como ya Como comen De la mano De varios vecinos Si, vienen igual a comer Claro, no Yo los llamo Para que vengan a comer Y Saben, ya hago Sí Y aparecen Y aparecen Los dos moviendo la colita Y Tienen un platito cada uno Sí Les doy la comida Que trae mi hijo del laburo ¿No? Lo que sobra Todos los días Y hay días que Hay comida que yo puedo comer Hay comida que si yo la reciclo Claro Y entro Sí Y una pelea Cuerpo a puerco Sí Y vas a ver Que entran los dos Y olfatean el plato Y me miran como diciendo Esto me diste Esto me da Es patadero Pero los quiero Los quiero Yo creo que los sigo eligiendo Cuando alguno de ellos Se pierda Se pierde Se pierde porque andan por ahí Y ya estamos mirándonos Con mi hijo Che ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno Yo podría contarte El caso de Yo el hijo del perro Sí Este De algunos Que no son como vos decís El tema es así Comen Si le pones comida Comen otra vez Vuelven a comer Quieren salir A la calle Pese a que están ahí Muy cómodos Porque tienen sus camas Tienen sus sillones Tienen sus sillas Tienen sus patios Tienen su fondo Tienen todo Igual quieren salir a la calle Salen a la calle Se pelean entre ellos A la salida Para ver quién sale corriendo Más rápido Una cosa media rara Son tres A veces cuatro Van a un lugar donde Un vecino les deja Comida En la calle Les deja comida Y entonces van ahí Y encuentran algún hueso Que es el Kit de la pelea Después de los tres O cuatro Cuando hay uno más Se van Desaparecen Se van de gira Se van de gira Vuelven Y quieren seguir comiendo En forma desesperada Porque si vos me decís Bueno Yo le puse Y vinieron Entraron Y a desgano Como decís vos Como diciendo Te miran Y decís Esto me da No, no Esto Comen cebolla Fruta No sé Cualquier cosa Comen Y quieren seguir comiendo Pero es lindo Es lindo animal Es lindo animal No, lejos para mí Lo mejor En Facebook Hay muchas Hay una chica Lola García Que Se dedica A encontrar Y darle Y darle Cachorros O perros Encontrados En la calle En adopción Y es una movida Muy grande Al principio Era ella sola Y había dos Dos o tres Perdón Había dos o tres Que se sumaban Y le sacaban fotos Y hacían como un Como un cartelito ¿No? Con la foto del animal Sí, sí Donde Donde están Lo encontraron O está perdido Hay un Macho Que está en la estación De Villa de Lina Estación ¿Dónde está? Le dan las coordenadas Para que la gente Si lo reconoce El dueño Lo va a buscar O Después Lo Alguien lo adopta Lo llevan a un lugar Lo llevan a un lugar Y lo ofrecen en adopción Y antes era muy poco Muy poca la gente Ahora vos ves Que cuando Esta chica Lola Publica un 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 extraviado Pero es Es al instante Hay 10 15 20 30 personas Que lo quieren Claro Hasta tanto O vos le mirás Las veces Que está compartido El El Afiche Y ves 60 70 80 Y cada vez que lo abrís Hay más Está bueno Está bueno Está bueno Y mirá lo que pasa Cada vez Hay más hospitales Que permiten La entrada De mascotas Por los beneficios Que traen A los que están Con alguna nana Por ejemplo Hay muchos casos Y no hablo solo De chicos No, no De gente grande De gente grande O sea que están dejando Que entren Las mascotas Claro, no van a dejar De entrar un cocodrilo Una boba Como Pero Si un gato Si un perro Porque Eso hace Que les dé La fuerza El ánimo Para querer Mejorarse Y tiene mucho que ver Así que No por nada ¿No? O sea Seguramente habrá Un psicólogo también Que diga Che, si viene la mascota Se va a poner mejor Porque la está extrañando Porque Porque la necesita Así que bueno Bienvenido Que dejen entrar Un poquito más Las mascotas En beneficio De los pacientes Hay casos conocidos Que enfermos Se han puesto bien Por la presencia De la mascota Y también lo otro Yo conozco un caso Que Me O sea Lo conozco Porque está muy cerca Mío El papá De Viviana En el momento De De ponerse grave Él tenía un perro Y El perro No había manera De sacarlo De al lado De la cama Y cuando Fue internado Tuvieron que Dejar Que el animal Entrara Y se Se ubicara A los pies A los pies De la cama Cuando 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 el hombre Fallece El perro Solo volvió Me cuenta Viviana Que Desapareció Un tiempo Uno Dos días Que nadie Sabía dónde Estaba Hasta que Vuelve a la casa Y Y vuelve Como Yo digo Después De conocer La historia Vuelve Como para Despedirse De los que Habían quedado Acá estoy Listo Ya no tengo Más que hacer Y murió Si Eso pasa Eso pasa Hay una publicidad Muy buena Que es donde Hay un perro Que acompaña Siempre a una Persona mayor Está en el bar Con los amigos Va a comprar Que se yo Y bueno Corre la ambulancia Tiene un problema Corre la ambulancia Llega al hospital Y se queda A la puerta Del hospital Ah si La vi La vi Y Se ve que Va saliendo gente Y el perro Va Mirando A ver Si encuentra A la persona A la cual Estaba esperando La persona A la cual Esperaba Era una persona Mayor Un hombre Mayor Y después De un tiempo Ve que sale Una mujer Joven Y es El momento En donde El perro Se arrima Y era porque Tenía que ver Con el asunto Del Este Digamos La donación De órganos Y todo eso Tenía que ver A través De este perro Que vio Que En la persona Que salía Parte de la persona Que él Amaba Y entonces Está bueno Está buena la publicidad Este Está bueno usarlo Para llegar A lo de la Noción De órganos Y demás Pero bueno Con respecto Al perro Si lejos Para mí Es la Mascota Ideal Para Voy a Voy a leer Y mandar Algunos saludos Que tenía Atrasados Para Benja Valen Santi Silvi Y Ari Que nos están Escuchando Gracias Muchísimas gracias Por estar Escuchándonos Además Voy a aprovechar El momento Para saludar A A un chico Que cumple Que cumple 18 años De parte De Cumplir 18 años Que cosa La marca La marca Que Que siempre Significó Cumplir 18 años La tradición Dice Que 18 años Es el Despertar A una A una vida Diferente A una vida A una vida Distinta Si bien con la tutela De papá y mamá Uno Cuando cumple 18 años Tiene la La ilusión De Empezar a caminar Solo Y cuando nos damos Cuenta que Empezamos a caminar Solitos También nos damos Cuenta que Detrás de cada paso Hay una vida Que no conocemos Pero Tenemos la La alegría Y la satisfacción De mirar para atrás Y encontrar Los brazos de mamá Como Como siempre Como siempre los encontramos Con Con calor Cuando tenemos frío Con Con ese refresco Que 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 necesitamos Cuando tenemos calor Y con el Te amo Te quiero Cuidate Eh No tome frío Los cuidados De De mamá Que Los vamos a llevar Siempre Siempre En nuestra piel 18 años Ojalá que Eh En los años que vienen Tengas Muy Pero muy Muy linda vida Estoy hablando De Lucas Ojeda Que en el día de hoy Cumple 18 años Los sentimientos Los saludos Por ahí Las lágrimas Y Las melancolías De mamá Cristina De papá Y De tus hermanos Desde acá Nuestro Nuestro humilde homenaje A la distancia Pero Con los sentimientos Puros y nobles Que tenemos todos Cuando cumplimos 18 años Eh Vas a tener Una Una nueva vida La vida Que Mamá y papá Te enseñaron La vida Que mamá y papá Quisieron que aprendas Y Seguramente Lo vas a tener Siempre A tu lado Para que Tu llegada A los 19 Sea como la soñaste Y como ellos También la soñaron Este tema Que suena de fondo Es una Dedicatoria Escuchala Y Sabes que Abraza a mamá Y a papá Y a tus hermanos Y dale Un beso enorme Porque este feliz Cumpleaños Es para vos Mambo Kings Mambo Kings Mambo Kings Dicen la Luyana Luyana Dicen la Luyana Flow Factory Alright Pina Records Sentimiento Elegancia Y maldad Pronto Bueno Retomando Un poquito Lo que Lo que habíamos dejado Feliz cumpleaños Lucas Feliz cumpleaños Y a través del cumpleaños De Lucas Adherimos a todos Los que cumplan años Lo podríamos tomar como Como referencia Como referencia Y este Bueno A todos los que cumplen el año Feliz cumple para todos Feliz cumple Lucas Esto que escuchamos Para hacer Para hacer también Me ¿Ah? Ahí está Me acuesta Pablito Porque no lo anote Pablo Me prefieres a mí Es un tema de Arcángel Que forma parte del álbum ¿Qué álbum? Del álbum ese Que viene con la tapa blanca Sí La que te iba diciendo la pasada No Ese Pertenece al álbum La fórmula Es la confusión de muchos De muchos de este De este movimiento De reggaetón Se han juntado Y han hecho Un álbum Que le dieron Como título La fórmula Plan B Arcángel Y algunos otros Que no me acuerdo En este momento Sí Como la revista Que los puso Dentro del top Y la Y recibieron en premio También Sí La revista Se llama Billboard Que le A este álbum La fórmula Me acuerdo Que la vez pasada He pasado un reggaetón Lo ha puesto En el puesto 1 De los rankings latinos La fórmula Fue Fue Radio De una cadena Estadounidense Que grande Mirá vos Como nosotros Fue cortina Hicimos famoso Lo redondo Con el Sí Con el tema Gracias a nosotros Conocieron Claro Lo redondo Nadie escuchará Tu rodera Claro Exactamente Che Te cuento algo Es el día De San Francisco Hoy San Francisco Solano No San Francisco Caracol Sería el San Francisco Caracol No hay uno solo El de Asís No El de Solano No El de acá Solano Está el de Asís Que es uno de los más famosos Asís Sí Asís El más chiquito Y después tenemos a Francisco El Papa Ahora San Francisco Otro que bien baila Y sin música Ese Vamos todavía Che Tengo un incómodo Margarita Margarita Barriento Te manda un saludo Che Cuervo Escuchame La tenés a Margarita Barriento No estúpido Claro que sí Un momentito Que es el Papa Sí ¿Y qué? Y es Cuervo Sí ¿Y qué va a ser? Lo lamento Francisco Vos sos Sortiva Bueno ¿Te tiro el incomprobable o no? Porque no sé Si Con este tema de las tapas En algún momento vamos a llegar ahí Ah sí Porque Tenemos las tapas de los diarios Que quiero Quiero ser Del día de hoy Lo que pueda aparecer hoy En la tapa de un diario ¿Está bien? Cinco años para atrás El mismo diario El mismo día Cinco años atrás Y así sucesivamente Siéndonos a Quince Veinte añitos atrás Te va a sorprender Lo que dicen La tapa de los diarios Cada cinco años El mismo día Por supuesto Bueno Pero tengo un incomprobable Pero hay gente que esto Ya sabés Que lo estudia Y yo te quiero hacer una pregunta Yo tengo mis varias dudas Si yo te digo 780 antes de Cristo Es una mentira A ver El 780 ¿Qué significa? Más lejos De Cristo Para acá y para allá O más cerca ¿Cómo es el 700? Más lejos Si yo te digo mil Es más lejos Del nacimiento De Jesús No 700 está más cerca Que del mil Antes de Cristo Claro Si yo te digo Antes de Cristo Y te digo El año 1 Antes de Cristo ¿Cuándo fue eso? Y está lejos ¿Lejos? ¿Está más lejos Que mil? Sí ¿Mil positivo? No, no, no Partimos de la base Antes de Cristo Y después de Cristo ¿Está bien? Bueno Yo digo Cristo Arranca para los católicos El año 1 ¿Está bien? Ahora estamos en el 2016 Bien Vamos para atrás Cero Antes de Cristo Si yo te digo El año Mil Antes de Cristo Y te digo El año 1 Antes de Cristo ¿Qué está más cerca de Cristo? ¿El 1 O el mil? El 1 El 1 Y crece para atrás Si yo te digo 780 Antes de Cristo Está más lejos Es que hace 780 años Que falta Para que Aparezca Cristo Exactamente Bueno Es un incomprobable Entonces Dice China Se describe El primer eclipse solar De la historia No, no Eso ya lo dijiste No Pero No, eso ya lo dijiste No, eso ya lo dijiste Hace mucho tiempo El año pasado A la misma fecha También Habrá caído el sábado Pero ves Se mantiene Se mantiene vivo Todo esto Porque esto Esto Hay gente que lo estudia No es así Si no más Que yo lo lea Y que lo transmita No significa Que hay gente Le voy a comentar A la audiencia Todo lo que dice acá De antes de Cristo Y que se yo Después cuando vamos De regreso a casa En el auto Sigue hablando Como si fuera Una fecha A ver Como si fuera El 25 de mayo Y supiera todo El 25 de mayo Así que no solamente No, pero hay gente Que lo estudia No solamente lo dice Y lo que dice Es una estupidez Sino que se hace cargo De esa estupidez Y lo sigue hablando Toda la semana Pero por eso digo El incomprobable Porque para vos Es incomprobable Pero hay gente Que esto no estudia Hay libros Hay libros Hay libros Yo te he visto manejando Y hablando Como si estuvieras hablando Porque yo creo En el incomprobable ¿Entendés? Es incomprobable Para vos Para mucha gente No para mí Digo Es incomprobable Lo más triste Que después lo toma Como muletilla de vida Y dice No Pero sabés Cuando fue el primer eclipse No En 1960 No, no, no No, estás equivocado Y sale con esta fecha En el 500 En el 600 a.C. Cuando se le mancó El caballo No sé a quién Claro Andaban en dinosaurio Hablando de dinosaurio ¿Sabés quién mató A los primeros dinosaurios? ¿Quién mató A los primeros? No, ¿quién? Mirta Legrana Porque le comien las plantas Este Ya dijimos lo de los hermanos No sé cuánto Sí, ¿puedo cambiar El acero al mate? Sí Sí ¿Qué? ¿Vas a hacer un cambio? Mientras yo hablo de algo Sí ¿De qué querés que hable? Dame Dame que vamos a la publicidad Saludamos a A la gente Algo, no sé No, pero no estabas hablando De algo que según vos Es muy importante Que revoluciona la historia Ocurrió en el 700 El 780 a.C. ¿A.C.? Sí, y ya lo dijimos ¿Ah, eso es todo? Sí Si lo querés argumentar Tenés que ir al año 780 a.C. Con los libros Y ahí van a estar Los fundamentos Los basamentos De por qué Dicen que ahí Se vio El primer eclipse Y se describió El primer eclipse No es que se vio Se describió Los chinos Hicieron esto Lo vieron Y lo describieron Y al describirlo Dijeron ¿Quién fue el primer Habitante? Según la historia Bueno No Pagar a prata Y de ahí salió Pagar a prata ¿Vos sabés Vos sabés Quién Ya que sabe No, no Yo no sé Yo Investigo Pero vos que investigás Todo esto Y querés todo esto Sí, sí Porque hay gente Que lo estudia Que estás enredado Con Cristo Y qué sé yo Y esta gente Seguramente Deben tener Un cerebro Sí, no No sé si cerebro Pero bueno Gente que se dedicó Y estudió Gente que sabe De ese tema De ese tema ¿Qué querés saber? ¿Quién fue el primer Habitante del paraíso? Según la Biblia ¿El primer Habitante del paraíso? Como ser humano Adán Y después Eva No Ah, no Entonces me cambiaron Los libros A ver Vos lo decís ¿A qué nivel? ¿Por qué? ¿A nivel humano? ¿Quién fue el primer Habitante? A nivel humano no Porque a nivel Claro, a nivel humano No a nivel religioso No, ¿a quién fue ¿Quién fue el primer Habitante Del paraíso terrenal? Supuesto paraíso terrenal Del que habla la Biblia No, si ya es supuesto Ya estás dudando Del paraíso terrenal Entonces ya estamos dudando Tengo miseria de dudas ¿Se acuerdan? Tengo miseria de dudas Bueno, no sé A ver quién fue ¿Hm? No, no tengo idea Hace almuerzo O almuerzo Los sábados y domingos ¿Ella vio todo? Vierta alegra Que ya venía De trabajar En la casa de Cristo Porque le limpiaba Claro Ya venía Que trabajó con el papá De Cristo Y con el abuelo De Cristo Y con el bisabuelo De Cristo Sí Y Mahoma Y Matusalén Y Enoch Sí No, todo eso Todo eso Todos laburaron para ella Hizo películas Con Enoch Con Enoch El papá de Matusalén Que vivió como mil años ¿No? Sí Y el papá Y el papá ¿Qué te iba a decir? Bueno Nada ¿Anda? ¿Quería buscar la yerba? ¿Quería cambiar la yerba? Porque así Así tenemos un poquito de mate Y te decía Con respecto a la A la tapa Digamos al segmento Que vamos a tratar de hacer En próximos sábados En el programa La tapa del Del 2006 Del mismo diario Del mismo día Como un día como hoy Decía algo así como Destacaditos en la tapa ¿No? Turismo gay En Buenos Aires Un destino elegido Después decía Perú decide Hoy Entre Alan García Y Humala Y la tapa Lo más grande Lo más notorio Decía Echarán A seis de los militares Sancionados Andá a saber Qué cachenga había En el ejército En ese momento Había otros detallecitos Te estoy hablando Del 2006 ¿No? Diez años atrás Lo que iba diciendo El diario A ver Te voy a dar Otro detalle Ponele onda Porque se cae Sí No, no Porque es mi letra Y no es tan fácil La selección Entusiasma Ah Estaba jugando La selección También La selección Entusiasma En Alemania No sé Que estaban jugando Pero son titulitos La selección Entusiasma La selección ¿De qué? Argentina De fútbol ¿En Alemania? Sí ¿Qué entusiasma? Bueno Escúchame ¿Quién era el técnico En ese año? No te digo Que son los títulos Que se leen No entré Al artículo Yo te muestro La tapa del diario ¿Qué es lo que decía? Es una mentira Eso, dale Varios rechazan El examen final Esto pasó En el 96 Como título Y Dualde decía No quiero jueces Por decreto Bien Lo que hizo Macri Lo primero que hizo Puso jueces por decreto Y después Dice Esto lo dijo Cavallo En el 96 Oh, gran personaje De la economía Otra vez bajó ¿Eh? El costo de vida De un negativo Deflación Papá ¿Escuchás? No infla Deflá Así que bueno Todo eso Todo eso Mirá Vol ¿Y también Sabés lo que dijo? Habría que leer Todo eso Para darnos cuenta De lo que estamos Viviendo ahora ¿No? Y hubo deflación En el 96 Y después dijo esto Ahora también Va a haber deflación Mirá que ya empezó El segundo semestre Dijo Marquis Que va a empezar Pero puede fallar También dijeron Va a empezar A salver dólares Dijo Cavallo En 1909 Admito Las mejoras A todo el mundo Que salga con mochilas Porque dólares Van a encontrar En todos lados ¿Eh? Sí Por eso ¿Me dejá decir esto De Cavallo Que es importante? Admito O admitió Cavallo Que las mejoras sociales Tardarán un tiempo ¿No? Y había deflación ¿Eh? Y las mejoras sociales Tardarán un tiempo Tal vez Años Sí Ahora ¿No? En el 96 lo dijo Con deflación Ahí lo tenías También era una mentira Yo no quiero poner La tapa de los diarios Ahora En la computadora Para irle diciendo nada Porque de verdad También era una mentira Cada Si me fui nada más Que al 2006 Y al 2000 Y al 96 No quiero seguir Ahondando En algún Cada 5 años Porque Va a ser muy duro Leer lo que se ponía Y estamos hablando Del mismo diario Con la misma característica No hay nada Que lo haya cambiado Es interesante Leer la tapa Del diario Que es lo más destacado De ese día Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Hay que hacerlo Porque esto te deja A ver Uno Yo 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 Roberto Pienso en En mi presente Y en el presente Del país Y no mucho Tres años Tres años para atrás Me da que pensar Me da que pensar En el presente De mi país Y venimos De una historia Como digo siempre Esto mi viejo Me lo contaba Me lo contaba Que lo había vivido Muchos años Antes de que yo Nazca Y que lamentable Que lamentable Seguimos Más de lo mismo ¿No? Si Seguimos comprando Comprando Espejitos Espejitos Yo creo que siguen Comprando espejitos De colores Si Y juegan Con nuestra Con nuestra esperanza Juegan con nuestras Ilusiones Juegan Juegan con nosotros Juegan con nosotros Y nos dejamos Que jueguen Si Eso es lo más triste Eso es lo más triste Yo A ver Una vez me dijiste Que yo era muy extremista Que se yo Pero A ver ¿Vos sos corrupto? Si Eh Lázaro Guáez Presumí No No presumimos Nada También es corrupto Lázaro Guáez Plaza de Mayo 12 del mediodía Tiro en la cabeza Listo ¿Y la guita? No No importa la guita No importa la guita Si vos matás 4 o 5 Decía mi viejo En Plaza de Mayo En el momento Que todo el mundo Está en la calle Si vos matás 4 o 5 El resto se cura No Tienen que saber Los que no mataste Que los vas a matar No Claro Para eso Tenés que tener poder Y yo pondría Y yo pondría Muchos Pero no solucioné Un cuarto de parte ¿Culpable? Sí Listo Espera la vuelta Pero A ver Pero te hago agonizar Te hago agonizar antes Y te voy diciendo Y contrato una persona Que te vaya diciendo ¿Te acordás de Otesur? Bueno Esto es por Otesur Pum En un pie Un tipo Cada tipo Más fío Es un martillazo En un dedo Sí 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 Así No estamos dando No estamos dando Un buen ejemplo Como medio No A ver Sí No A ver Yo diría que Moderemos Yo habría Podría Darle Un pequeño No Una pequeña molestia En el dedo pequeñito Vos tenés 18 millones de pesos Que vas a compartir Entre 45 millones de habitantes No sé Vamos a hacer Vamos a hacer la cuenta 18 millones Dividido 45 No, no Pero no importa eso Porque a mí no me va a tocar nada Dejá No me ilusioné Porque no voy a comprar ni pucho Es que eso No te vas a comprar ni pucho Pero, espera ¿Sabés lo que van a hacer Con los 18 millones? No Se los van a dar A Algún amigo Que tenga Un ente Que diga Sí Bueno, no está mal No está mal Está mal No, no No está mal Están tapando la gorda Está bien, bueno Están tapando la gorda Que no quieren destapar ¿Cómo hacen para tapar la gorda? No puede, ¿no? No Escuchame No, está bien Está bien Yo digo Tenés 18 palos Esos 18 palos Si lo vas a poner En un ente Que se dedica A tal o cual cosa Para beneficio de los chicos De la gente mayor A hospital Es una maniobra política Sí, ya sé Los miles de dólares Nunca lo va a declarar Nunca No, y sí Pero vos tenés 18 palos ¿Lo regalás? No Bueno Él sí Qué bueno que es ¿Viste? Tomá Qué pedazo de hijo de Ahí tenés No hay un modo No hay un punto exacto Te doy todo Siempre lo pago malo Si estás oculta ¿Cómo sabe quién eres? Me amas oscuras Duermes envuelta en el revés Signos Mi parto es de ir A con la luz No estoy Signos Ya casi llegando a nuestro final estábamos escuchando a Zona Estéreo Signos un tema que pertenece al álbum del mismo nombre Signos del año 1986 en un esmerado trabajo de Zeta Bocio y Gustavo Ceratino Chicos, nos estamos despidiendo Bueno, che, nos quedó pendiente un montón de cosas que los hermanos Mongolfier hicieron y que nació en Venecia otra vez ¿te acordás de un tal ya como Casanova? Claro que sí Bueno, también nació en 1725 y un montón de cosas más que siempre quedan en el tintero porque de verdad la llevamos bien nosotros por lo menos en el programa y se nos pasan muchas cosas nos quedan cosas pendientes Gracias Gracias y bienvenidos por estar del otro lado Gracias a los que nos prestan la oreja durante estas dos horitas que jugamos a hacer un programa de radio Nos veremos el sábado que viene Nos escucharemos mejor dicho el sábado que viene y los que nos miran por YouTube sí nos verán Así que nada Yo agradezco mucho que estén del otro lado como siempre Buena vida Y hasta chau Seguimos escuchando sobre serio Los signos de un programa que se terminó y la esperanza de reencontrarnos el próximo sábado a la misma hora Que tengan todos que tengan todos una buena semana hijo, querido nada Lo nuestro no sabés cómo es Las cosas pasan por algo pasan y está bueno que pasen Viviana Que te mejores muy pronto amor Sabés que te quiero y te extraño Gracias por todo Chicos Tengan como decía antes una buena semana que todos sus proyectos y sueños se cumplan No chupen tanto frío porque después terminan todos con el culito frío y engripado y eso hace mal Y tengan muchísimo pero muchísimo cuidado que van a seguir Garcas dando vueltas No, ¿sabés qué nos quedó pendiente? Porque había una consigna ¿Qué es eso? Porque no hay un solo hombre en el mundo Esto es por el departamento creativo a veces No hay un solo hombre que no haya muerto sin haber tenido un orgasmo a no ser que sea un chiquito pero a través del tiempo en la vida Te conozco mucho la vida Bueno, pero uno Sí, una vez Pero nunca Pero ¿Y mujeres que han muerto sin tener un orgasmo? Es un tema Yo coloco Porque viste que no todas las minas tienen Han muerto un orgasmo Sí Es lastimo Pero de verdad nos quedó pendiente eso ¿Será para el sábado que viene? Acabaremos Todas las mujeres ¿Tienen un orgasmo? Bueno, de una gente Bueno, bueno ¡Feliz gracias! Gracias por ver el video.